Nosotros sufrimos mucho en una época en Venezuela y me quedó el miedo de estar allá. Este domingo una historia que pocos conocen. O sea, yo metí la pata. Estaba dolida porque tenía el corazón partido en mil pedazos y venía luchando contra la situación y no había cómo salir. Disculpas, traté de remendar el error, pero ya... En exclusiva, la recordada gorda bella de Venezuela, Natalia Strainard. Es un tema difícil, es un tema doloroso.